Los productores lecheros que remitían a Pili lo harán ahora la empresa Lactaris de Soriano, confirmaron trabajadores y representantes del síndico a subrayado. Son 35.000 litros de leche de 50 tambos. Para las gremiales de productores de leche del país, esta situación es síntoma de la crisis del sector, que ya vivió los cierres de Schreiber Foods y Ecolat y que cada mes 10 productores lecheros abandonan el sector. Hoy es un día triste para la familia tambera del país, comienza diciendo el comunicado, donde los productores reivindican las inversiones que han hecho en los últimos años, aumentando la producción a niveles históricos, dicen, y llegando a un mercado de más de 50 países. Afirman que estas conquistas las lograron sin contar con el apoyo del gobierno, sin los subsidios con que cuentan otros sectores e incluso las multinacionales extranjeras. El gobierno que nos impulsó a incrementar los negocios con Venezuela, afirman, acumulando deudas de las que nadie se hace responsable. Las gremiales lecheras convocan a una asamblea extraordinaria el próximo jueves 13 de diciembre en Capurro, en San José, y resolvieron retirar sus delegados ante Inale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!